Cansada de llamarte Inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír tu voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra me deja oír tu voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no me escuchó Y dile que aún lo quiero, que aún espero que vuelva Si no tiene mi amor, no tiene consuelo Es solitaria, sin su cariño me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no lo vieras volver Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no me escuchó Y dile que aún lo quiero, que aún espero que vuelva Si no viene mi amor, no tiene consuelo Y solitaria, sin su cariño me muero Guitarra Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no lo vieras volver Llora conmigo sin su cariño sizin Gracias.